A las 3 se va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 estaba por Se hizo la boobie y el booty, viste de cristal de oro, activa hasta sus amigas con un gol La bebecita A las 3 se va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 estaba por Se hizo la boobie y el booty, viste de cristal de oro, activa hasta sus amigas con un gol La bebecita A las 3 se va pa'l bubble, a las 4 va pa'l mall, pa'l novio, también se mete pique Senta bella con la friki, tona friki, friki, es la salvaje y adicta a mi